¿Qué vimos en la clase anterior? Me gustaría que me dijeran ¿Qué vimos en la clase anterior? ¿Cómo las antiguas civilizaciones podían ubicarse a través de las estrellas? ¿Qué más? Por favor, seamos participativos ¿Qué más vimos en la clase anterior? Sobre esa como... me acuerdo... eso que era como leche derramada por los dioses Vimos los movimientos que hacen las constelaciones Está como... este movimiento es similar al del sol Pero que hace el cielo durante las horas que dura el día Sí, bien... es un punto que vamos a aclarar un ratito más ¿Qué más? Revisamos los nombres de las constelaciones visibles en el hemisferio sur Ya, eso es súper importante ¿Qué más? El tema de que las estrellas están en su composición como química 92% hidrógeno Y el otro por ciento... no me acuerdo si era Ah, porque eran... eran varias cosas Era helio e hidrógeno Pero había como un porcentaje muy pequeño de... de que eran Ya, en ese contexto, el 90% está formado de hidrógeno El 8% de... y lo demás son los elementos químicos que tenemos en la tabla periódica Y que también está en nuestro cuerpo ¿Ya? Eso está formado en la estrellas químicamente ¿Ya? ¿Qué más? Estoy anotando todo acá ¿Qué más hablamos en la tabla periódica? Hablamos de... de los eclipses, ¿no? Sí, dio... de hecho dio una fecha de unos eclipses Ya, ya Eh... sí, miren Eso lo hemos hablado hoy día Porque este sábado 30 de abril Va a haber un eclipse parcial de sol En todo Chile ¿A partir de qué hora? A partir de las 16 con 30 minutos Todos podemos observar Pero, ojo, ojo, ojo Hay que tener algunas consideraciones Una de las consideraciones es que Lo que sucede así directamente al ojo Como cuando vemos la luna o la estrella Tenemos que verlo con filtros Especiales como este que vemos acá Que es un filtro Para ver Para ver eclipse Ya, este filtro Profe, disculpe ¿Ese filtro de cuánto es? ¿De 12 el que hay que jugar? Ya, lo que pasa es que este Este barato que está acá Esto es un lente para el eclipse de sol Que vienen con dos filtros especiales Para que no te dañen los ojos Si ustedes no tienen este filtro Este lente de sol Pueden ir a la ferretería Y pueden comprar Una mascarilla de soldad Ese es como filtro de soldad Del número 14 ¿Ya? Y con eso van a poder ver el eclipse Porque si lo compran Si tienen de otro número Por ejemplo, el 11, el 12 Ese no es bueno Porque igual te va a dañar Es muy bajo Es muy bajo Sí, es muy bajo Entonces tiene que ser del 14 hacia arriba O bien del 13 Pero como Cuando lo tengan Traten siempre Supongamos acá tenemos mi Supongamos que el filtro Un ejemplo De hecho, acá está algún filtro Lo voy a buscar A ver Si este está Ahora no lo encuentro Ya Si ustedes tienen 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 El Compran el filtro de soldad Que vende la ferretería Traten Valen como mil pesos No es tan caro Cuando ven el sol Traten de verlo En intervalos de 5 segundos Por ejemplo Veo el sol acá Estoy así Y después descansa la vista No estén todo el rato mirando Porque los rayos del sol Igual van a pasar Por lo Obviamente Igual pasan Por el Por el filtro Y pueden también Generar alguna molestia O algún problema Ojalá no serio Pero puede ocurrir Así que Traten de comprarlo Vean el eclipse Porque también Necesito que vean Ese fenómeno O sea Ver un eclipse No es como verlo Todos los días No se me confirman La fecha Disculpe Son El 30 Y el 1 de mayo El 30 Perdón Anoten por favor Por favor Por favor Va a ser El 30 de abril A los 16 Con 30 minutos Esto lo voy a poner Acá en el chat Acá Ya Eclipse Parcial de sol Va a ser parcial Porque el sol No se va a cubrir Completamente Es parcial de sol Voy a notarlo acá Parcial de sol ¿Cuál es el horario Para eso? Yo lo voy a Estar notando En el chat Eclipse El comienzo A las 16 Con 20 minutos Ya Ese va a ser el comienzo El comienzo El comienzo Significa cuando La luna Va comenzando A interponerse Entre el sol Eclipse Parcial de sol Comienzo Voy a ponerlo acá El sol 30 de abril Y cada día Sábado Porque Ya Sábado Comienza A las 16 Con 20 minutos Ya Ya lo voy a Ya Ya Ese eclipse El sol Va a estar A baja altura Por tal motivo Por tal motivo Vamos a verlo Dentro de una hora Hasta una hora Y media Aproximadamente Ya Ya Yo lo voy a Mostrar acá Para el Escalario Pero antes De eso Les quiero Mostrar esto Como se Produce Un eclipse ¿Ven la Pantalla? Yo Si la veo Al menos Ya Muy bien Ya Genial Miren Fíjense Como se produce Un eclipse Un eclipse Se produce Cuando El sol Luna Y la tierra Están alineados Puede ser una alineación Total O parcial En el caso Del eclipse Del 30 de abril Va a ser parcial Por lo tanto Vamos a ver Solamente Una parte De la luna Que va a eclipsar Una O sea Una parte Una parte Del sol Va a ser eclipsado Entonces Fíjense Que en un eclipse Del sol La luna Proyecta Un cono De sombra Y existen Tres tipos De eclipses Parcial Popular Y total Los eclipses Que Que ocurrieron En el año 2019 2020 Que no sé Si lo vieron Ustedes Que se vieron Uno se vio en el norte Y otro se vio en el sur Esos fueron totales Pero el eclipse Del 30 de abril O sea De este sábado Va a ser parcial Entonces La luna Va a tapar Parcialmente El sol A partir De la 16 Minuto El eclipse Se va a ver En todo Chile Desde Arica Hasta Hasta la Antártida Pero Mientras más al sur Vas a estar Va a ser mucho mejor El porcentaje De De Total El porcentaje De 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 El eclipse Llega hasta La sombra Que llegue a la tierra Va a provocar Un eclipse O sea Nosotros vamos a estar Dentro del cono De sombra Del de la luna Y ahí vamos a poder ver El eclipse Ya Eso es lo que va a ocurrir Este Este sábado Así que Quiero que lo Quiero que lo observen Yo Le voy a mandar En la tarde Un material De cómo observar El eclipse A sus correos Y Ojalá Que lo puedan ver O sea Es súper importante Poder observarlo Y Y que después Me cuenten Que me cuenten Un poco Sobre Sobre Lo que observaron Ya Cómo Cuáles son Las condiciones Ideales Para mirar Un eclipse Bueno Aquí tenemos Los famosos Filtros De sol Filtro De sol Que son Dos Filtros De especial Que filtra El 9% De los rayos Del sol Por lo tanto Vemos Vamos a ver Lo que se ve Como especie De disco Si no tienen Estos lentes Estos lentes Porque han quedado Muchos Por los eclipses Que ocurrieron En el año 2019 2020 Si no tienen Estos lentes Pueden Pueden Ocupar También Vidrio De soldar Pero del número 14 Si es menos Igual Se pueden arriesgar Pero En intervalos De observación De cada Cinco segundos O sea Cinco segundos Observando el sol Después Uno descansa Puedes conversar Y después De nuevo A mirar El A mirar El sol Para el día Treño De hecho Voy a Voy a usar El programa El estelario Porque es un programa Que me va a permitir Ver dónde está el sol Y cómo va a ser La circunstancia Del eclipse Durante Durante ese día Y Y nada Pues traten de observarlo Quiero que Ustedes me comenten Ya Vamos Tengo una duda Y Dijo Dijo Que existía El parcial Total Y el otro ¿Cuál era? Anular Anular Esos son los eclipses Que 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 Hay Ok Gracias Parcial Total Y anular El del sábado Va a ser parcial Fíjense Cómo Va a estar súper bueno El eclipse Ojalá Pero es que Profe ¿Cómo es un eclipse Anular? Ya Muy buena pregunta Y lo vamos Ya Bueno Voy a Dejar de presentar Ya ¿Cómo es un eclipse Anular? Anular Cuando el sol La luna Y la tierra Están alineados La luna Está Lo más lejos De la tierra Por lo tanto Al pasar Por el disco solar Se va a ver Como una especie De aro ¿Cómo Lo podríamos Nosotros Voy a Voy a Ser súper pedólico Acá Lo voy a Mostrar ¿Cómo? Fíjate que acá No sé si No Tiene que ser Algo más Quiero ser Súper pedólico Miren Supongamos Esta hoja Es el sol Y esta Es la luna Fíjate que si yo Estoy cerca De ti Cuando la luna Está más cerca De ti Obviamente Va a ocultar Completamente El sol Que es la hoja Pero cuando la luna Está más Alejada De la tierra Se produce esto No alcanza No alcanza A cubrir Completamente La luna En el disco Del sol Por tal motivo Se ve como Una especie De aro Que porque la luna Está más Alejado De la tierra Cuando la luna Está más cercana A la tierra Y están Obviamente Están en línea Están en línea Se oculta Completamente Y creo que se ve Un eclipse total De luna Se ve la corona Solar Que es una Es una parte Del sol Que solamente Se ve en los Eclipses Totales del sol Pero cuando la luna Está completamente Alineada Entre el sol Y la tierra Pero está alejada En torno A nuestro planeta Se ve esto No alcanza A cubrir Completamente Y esos son Los eclipses Anulares Que son muy Muy raros Para poder observarlo Y que Vamos a tener Un eclipse anular Ya en el año Dos mil Dos mil veinticinco Va a haber uno El año dos mil veintitrés Que eso va a pasar Por México Que se va a ver Un anillo En el cielo Es porque la luna Alejado Cierto de la tierra No sé si se entendió Ese ejemplo Entonces en ese caso El sol se vería Con un pequeño Hoyito en medio ¿No? Como un aro Sí Es como un aro A ver si A ver si aquí tengo Profe Y a veces Que me ha pasado Que miro al sol Ahora no me ha pasado Último Pero se ve como También un aro Alrededor del sol Pero eso no tiene Que ver con eclipse ¿No es cierto? No Pero también importante Y te lo Es un eclipse Pero antes voy a mostrar Un eclipse anular De sol Que es aquí Muy A ver Aquí hay uno Yo voy a Buenas preguntas Hay que meto Las preguntas astronómicas Yo feliz de contestar A ver Compartir Vamos a A ver Acá Tengo Como el computador Está un poco lento Aquí Eclipse anular Ya Ven acá Un eclipse anular ¿No? Lo ver ¿No? Sí Fíjense muy bien acá Está el sol Y esta cosa oscura Es la luna Fíjate que Está más cercana Al sol Y más alejada A nosotros Por eso No cubre completamente Ya Ese es un eclipse Anular de sol Cuando La luna Cubre completamente El disco Del sol Se forma Se forma una especie De aro Pero no es un aro La corona solar Eclipse de sol Acá Sí, parece como un agujero negro Igual Sí, como un agujero negro Sí Pero no es un agujero negro Y acá tenemos Un eclipse Total de luna Total de sol Ahí se ve Esas regiones blancas Corona solar Y esas zonas como Ahí tengo unas cosas Medias por fluorescentes Color rosas En la cromósfera Un eclipse total De sol Dura máximo Siete minutos No puede No puede durar más En tanto Un eclipse anular De sol Puede durar Ocho minutos Pero el promedio Son cuatro o cinco minutos Que tú ves Sol como un aro Eso es un eclipse Pero una de las compañeras Nos comentaba Que también A veces Cuando uno ve el sol Y también la luna Se ve como una especie De aro Y se llama halo Halo solar ¿Qué es un halo solar? Es esto No sé si es lo que me estaba diciendo O no Sí, eso Eso pasa siempre, profe O es que igual Se ve Seguido, creo A veces ocurren Pero no siempre Ya ¿Por qué se produce en eso? Es un fenómeno atmosférico Fenómeno meteorológico Donde En el cielo Hay una nubosidad Como un poco más transparente Pero Pero esa nubosidad Está formada por En esta zona Por cristales de agua Entonces ¿Por humedad? Sí Por cristales de agua Entonces La luz del sol Al pasar por esos cristales de agua Se genera una descomposición Como un espectro Y por eso se ve ese halo ¿Ya? Es como un arco iris Pero Que rodea Toda la superficie Del sol O en la noche también Toda la superficie De la luna Es por los cristales de agua O gotitas de agua Suspensión Que hay en la atmósfera ¿Ya? Algunos dicen Que puede ocurrir Mal augurio No sé Que alguien se va a morir Cosas así Que va a haber un terremoto Pura especulación Fantasios Pero es un fenómeno Meteorológico Y se llama halo H-A-L O halo Solar Y también hay Lunar Eso Profesor Pero es que Pensando Y con el tema De arqueastronomía No sé Si quizás sea Tan tanto Eso es eso Porque quizás Antiguamente Igual Los pueblos Se fijaban En esas cosas Para también Predecir algo Tipo ¿No? Sí Pero Como digo Son mitos Y leyendas Que también Va relacionado A la simbología De lo que Los pueblos miraban Que en algunas ocasiones No es tan No es tan Cierto Pero obviamente Se creía Y se generaba Se generaba Mucha especulación Por ejemplo Lo antiguo Por ejemplo Con los cometas Los cometas Eran Los antiguos Creían que Los cometas La cola de un cometa Voy a poner acá Cometa La cola de un cometa Tenía elementos químicos Que podrían Tenían cianuros Entonces Cuando pasaba Un cometa importante La gente Cerraba las ventanas Las puertas Porque creían Que la cola De ese cometa Tenía elementos químicos Que puede ser veneno Y podría ser Provoca Mortalidad A la gente Entonces También hay otro Que eso obviamente Se transmite En generación En generación Y también Forma parte importante De la cultura ¿No? Pero era importante Eso porque Al mismo tiempo De ver algo Que no es cierto Científicamente Se incitaba más Para poder estudiar Estos cuerpos celestes Y saber realmente Qué es lo que contenían No solamente Podría ser un cometa Sino también Podría ser Un meteorito Una lluvia de estrellas Hasta un eclipse De hecho En el campo En algunas tradiciones Se dicen De que Tú Tú no puedes Mirar un eclipse Porque Porque Podría Podría tener Problemas En el embarazo ¿Ya? O O también Si tú cuentas Las estrellas Te van a salir Verrugas Cosas así Entonces son Tradiciones Que van Por generación A generación Y eso también Esos simbolismos De observación Esos observaciones Que se expresaban A través de simbolismo Mucha cultura Lo tenía Con modo de vida O sea Científicamente A lo mejor No puede ser muy cierto Pero ellos Se involucran mucho Con eso Y lo hacían Muy cierto Y parte importante De la cultura Hasta de la religión Así que Fueron muy importantes Obviamente Todo se ha descartado Por la ciencia Porque Todo evoluciona Imagínate que Antes la tierra Era Era Geocéntrica Y todo Giraba en tono La tierra Y después pasó A heliocéntrica Ahora El universo Está en expansión Que las estrellas Se mueven unas con otras Evoluciona Entonces La ciencia Y el método científico A través de la observación Han podido Descifrar Con mayor exactitud Cómo funciona El universo Ciencia Respeta Las culturas Antiguas De cómo ellos Miraban Porque era como Un comienzo Para grandes descubrimientos De la especulación Y el error Ya llegamos Ya a un punto Ya hasta La perfección De encontrar La verdad De los fenómenos A través de la observación Antes Se especulaba mucho Antes era más Yo pienso Que es así Se especulaba mucho Pero para ahora Para descubrir un fenómeno Para saber Cómo funciona Las estrellas Por ejemplo Cómo se forma El universo Tenemos que experimentar Mucho Tenemos que usar Los métodos científicos Que es la única manera De poder A la verdad A través de un acto De conexión A través De nuestros De los instrumentos Que hay Y también De la evolución Que ha hecho La ciencia Al respecto Así que eso Es un cometa Ya Aquí vemos Las partes Un cometa Creo que un cometa Un cometa Es una De piedra Envuelto En hielo Que cuando Se acerca Al sol El hielo Que está Envolviendo A la roca Se Como que se Desintegra Como que se Como que se Derrite Y cuando El cometa Alcanza Una distancia Muy cercana Al sol Donde el sol Es caliente Con mucha temperatura Eso se derrite Y forma La famosa cola Que está formada De polvo De hidrógeno Y de iones Porque el sol Mismo ioniza Ese material Y siempre La cola del cometa Va en dirección Contraria A los rayos Del sol Y cuando Esa cola Cometaria Cuando un cometa Con el sol Deja material De polvo De gas Generalmente Son partículas De hielo Que deja Un material Remanente O resto De la cola De un cometa La tierra Al pasar por eso Lo atrae Y forma La lluvia De estrella Lluvias De estrella Entonces Cuando ustedes Vean Lluvia De estrella Que son Por lo general Unos 20 30 por hora Van a ver Restos De la cola De un cometa Que pasó Cerca del sistema Del sol Y para ver La lluvia De estrella Es que Ver lugares Muy ojo Ojalá Lejos De la población Lumínica Y hay tres Lluvia de estrella En Chile Que son súper importantes La de Orión Del 23 Al 25 De octubre Las de Leo Llamadas Las Leonidas Las del 14 Al 22 De noviembre Y las Géminidas De Géminis Entre el 11 Al 18 De diciembre Esas son las más importantes Esas se pueden observar En lugares muy oscuros Ojalá sin luna llena Y van a poder ver 20 trazos Por 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 hora Que son resto De la cola De un cometa Pregunta Quedó claro ¿No? Sí Para mí Sí 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 a lo que los antiguos podían observar, completamente diferente. Pero igual una mística, igual una mística que no une, que es la conexión. Ahora nosotros nos conectamos con universos con métodos tecnológicos. Los antiguos eran más rudimentarios, especulaban mucho, pero al mismo tiempo se conectaban con la Tierra, el mar, el aire y las estrellas. Y cada fenómeno astronómico que ocurría, por ejemplo, un eclipse, eran fenómenos muy importantes, o sea, los que eran de nuestro país, o los mismos mapuches, cuando había un eclipse total de sol, era la muerte del sol. O cuando había un eclipse de luna, sobre todo los mapuches, creían que los mapuches, que un eclipse total de luna, cuando la luna se cubre completamente, pero no completamente, se ve un color medio rojizo, y ese color rojo era la enfermedad de la luna, o sea, la luna estaba en un estado fértil. Entonces, todo eso eran creencias súper importantes y que también lo vamos a ver en los próximos capítulos de esta asignatura. Así que no lo adelantemos tanto, porque tenemos mucho que entender primero el tema de la astronomía. ¿Pregunta? Ya. Ah, se me estaba olvidando que tenía que escribir esto. Ya. ¿Ven la imagen, cierto? Sí, profesor. Los vamos entonces, para que quedes claro con el eclipse de sol, para el 30 de abuelo. Ya estamos a 25. Ya. Esto va a ser a las... Miren. Miren, el sol va a estar muy bajo por el horizonte. Como unos 20 grados, más o menos. A ver. A ver. Miren. ¿A qué va a comenzar? Miren, va a comenzar a esta hora. A las 4 con 28, más o menos. Yo puse en 4.20, más o menos, pero a las 4 con 28. En... En... Santiago. Busquemos Santiago acá. En Santiago. En Santiago. Estamos a 33, Santiago. Ahí está. Fíjense que en Santiago, todavía no va a comenzar en Santiago. A las... Miren. A las 4 con 35 va a comenzar en Santiago el eclipse. Y así va a ser, miren. Lo están viendo, ¿no? Como la luna está tapando el sol. Sí, pero se ve. Sí, sí se ve. Así va a comenzar en... En Santiago. A baja altura, miren. Esto, miren. ¿Cómo es que está? No, pero es que está con una árbol, no se puede. Ya, no... Bueno, lo vamos a sacar. No lo vamos a cortar, ¿eh? Lo vamos a sacar. Marcas... No. Paisaje. Océano. Traten de... Si quieren observar el fenómeno, yo les recomiendo que traten de ir a lugares bien altos. Por ejemplo, no sé, o a lo mejor en el... En el Cerro Santa Lucía, por ahí, en algún parque que esté súper... O en un edificio que pueda ver bien el horizonte, ¿eh? Porque el eclipse va a estar bien abajo. De hecho, va a estar 10 grados, 15 grados. Así que... Así va, lo van a poder ver. Así tal cual se va a poder ver en Santiago. Así lo van a ver si ustedes usan un filtro... Un filtro para el eclipse. O lo... En mascarilla de soldar. Lo van a ver así. Lo van a ver la luna acabando al sol. Ya el sol se va a esconder aproximadamente. Esto se esconde. Miren cómo se va escondiendo el sol. Ya a las 18 horas ya... Comienza ya el... La famosa puesta solar. Profe, ¿cuánto es la duración de un eclipse? El eclipse del... Del 30 de abril. Ese eclipse se va... El sol se va a ocultar. Se va a esconder por el horizonte. Parcialmente. Un eclipse puede durar más o menos dos horas. Desde el comienzo... Eso va a depender de cuánto ha sido eclipsado. Pero el eclipse del... Del... Del 30 de abril. Que es parcial de sol. Va a durar una hora y media más o menos. Aproximadamente. Profe, ¿y el eclipse parcial comienza cuando... Desde que la luna tapa el sol? ¿O desde mucho antes? Ya, buena pregunta y los vamos... Ya. El eclipse parcial... Comienza... Miren... Miren, en realidad hay tres circunstancias de un eclipse. Uno, que es el primer contacto, es cuando comienza. Por ejemplo, acá. Acá tenemos un primer contacto. Es el comienzo del eclipse. El primer contacto del eclipse en Santiago va a ser a las 4 con 32. Ahí va a comenzar el eclipse. Va a comenzar más temprano en Concepción, pero en Santiago va a comenzar más tarde. Pero unos cuantos minutos. El primer contacto, el primer contacto, significa cuando la luna comienza a tapar al sol. Primer contacto. El primer contacto es la parte... Es cuando el eclipse es el máximo. Cuando es el máximo del eclipse. Cuando está en su máximo eclipsado. Y el tercer contacto, cuando el eclipse ya ha finalizado. Nosotros vamos a ver el eclipse en el primero y el segundo contacto. El tercer contacto, que es el final, no lo vamos a ver porque ya el sol va a estar ocultándose en el horizonte. ¿Ya? Acá está, mira. Miren cómo... Para verlo así, ojalá tienen que ir a la playa. Mañana va al paraíso. Y van a ver esto. Esto quiero verlo yo. Y esto, fíjense que el eclipse ya está como... Ya se va a ocultar ya eclipsadamente. Vamos a ver el primero y el segundo contacto. El final no lo vamos a poder ver. Porque se va... Se va a meter por el horizonte. ¿Pregunta? ¿Quedó claro con el eclipse, no? Sí. Sí, con el parcial, sí. Todo bien. Ahora nos vamos al otro, al otro eclipse, que es súper importante también, y que también se va a ver en todo Chile, y por lo que ya se va a ver en todo América, que es el eclipse total de luna. ¿Cuándo va a ocurrir ese fenómeno? ¿Quién sabe cuándo va a ser? ¿El 15 de mayo? ¿El domingo, el primero? No, 15 de mayo, no primero, 15 de mayo. Yo le voy a mandar en la tarde, a su correo, los eclipses parcial, y el parcial de sol, con sus óritos, y el eclipse total de luna. Que también le voy a mandar con todas sus características, o circunstancias. Ya, nos vamos entonces al 2022, ya, vamos al 5 de mayo. El 5, perdón, no, 15 de mayo, perdón. El 15 de mayo cae día domingo. Así que... Ya. A ver. ¿Están viendo la pantalla? Me gustaría que me dijeran para... Sí, profe, yo... Es que yo le digo mucho eso a usted, porque... Como a veces el internet me hago menos, entonces... A veces se queda pegado a la pantalla, pues. Ya. Fíjense que la luna, para el eclipse total, eclipse total de luna, va a estar en la constelación de escorpión y libra. Y de hecho va a estar, precisamente, en la constelación de libra. ¿Alguien de ustedes en libra? Ya. Yo, profe. Va a estar en tu signo. Yo también. Ya, genial. Así que se van a transformar ustedes... No, es mentira. Vamos. El eclipse de luna... Va a comenzar... Ahí tenemos la luna. Mire cómo se ve la luna. Espectacular. Acá hay un cráter. Estas son las... La volcánica. Muy, muy bonito. Ya. El eclipse va a comenzar a las... Anótenlo, por favor. A las 22.30 minutos. Ahora, oficial de estudio. Profe, creo que se le tapó el micrófono. Está muy lejos. ¿Y ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Ahí sí. Profe, esto, el de las 10 y media, es el 15 de mayo. De mayo. Eclipse total de luna. 15 de mayo, eclipse total de luna. Ya. Anótenlo, por favor, que yo le voy a dar una tarea también. Así que... ¿A qué hora era? ¿A qué hora era? A las 22.30 minutos. Ya. Muchas gracias. Sí. Yo le voy a dar una tarea. Yo quiero... ¿Cuál es el objetivo mío con ustedes? Quiero que sean observadores y que conozcan el cielo. ¿Ya? Por eso yo me voy a forzar mucho en... En darle todo ese tiempo, porque es súper importante que conozcan las estrellas. Después le voy a contar otras cosas más. Ya. El primer contacto va a ser a las 22.30 minutos. Aquí es el comienzo. Ahí está. Miren. Fíjense lo que va a pasar. Miren. Fíjense lo que va a pasar. Ahí está. A las 22.30... Esta parte que ven ustedes acá es la sombra de la Tierra. Somos nosotros que estamos tapando la Luna. Y así va a ocurrir el... Miren cómo va... Cómo la sombra de la Tierra va proyectando esa sombra, su oscuridad penumbrosa por la superficie de la Luna. El Eclipse no es necesario usar filtros, ¿ah? Se puede ver a simple vista. Y si tiene algún telescopio binocular, mejor aún. Miren. Miren cómo nosotros estamos tapando. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando el Eclipse sea total, la Luna no se va a cubrir completamente, se va a bañar de un color rojo. Eso es provocada por la... por la aberración... por la refracción atmosférica de nuestro mismo planeta Tierra. Miren. Eso va a ocurrir ya... la totalidad... a las 23.30 minutos. O sea, a las 22.30 minutos... 23.30 es lo total. Y va a terminar a las 2.30 la total del Eclipse. Miren. Miren cómo... Así se va... Así van a ver ustedes el Eclipse. A las 23.30 minutos va a ser total. ¿Qué les parece? Bonito. Bonito, sí. Lo hagan. Van a poder observarlo sin ningún problema. Ya. Ya. ¿Qué es lo que un Eclipse es de Luna? Un Eclipse de Luna se produce cuando... cuando... Yo voy a... un esquema. Eclipse de Luna. Miren, acá está. Yo me voy a meter a compartir. Porque no veo nada. Acá está. Fíjense acá. Un Eclipse de Luna se produce cuando la Tierra... Ven acá. ¿Ven la Tierra, no? Sí. Se interpone entre el Sol y la Luna. Entonces la Tierra proyecta un cono de sombra. ¿Y por qué el Eclipse, el Eclipse de Luna no se cubre completamente? Más bien se pone un color rojizo porque los rayos del Sol al pasar por la atmósfera de la Tierra se refractan y el color rojo, el que más predomina, invade la superficie de la Luna. Por eso, vamos a ver un color rojizo de la Luna. Va a ser en este Eclipse, va a ser un poco más intenso porque el Sol está en su actividad solar. ¿Qué es lo que es la actividad solar? El Sol es una estrella que cambia de actividad cada 11 años. Cuando hay una máxima actividad solar, obviamente emite mayor cantidad de viento electromagnético, que se le llama el viento solar. Y eso obviamente afecta a auroras boreales y australes o también afecta a las telecomunicaciones. Y también va a afectar que cuando el Eclipse sea total de Luna, se va a cubrir, va a ser un poquito más rojizo para la observación. ¿Se pone rojo por la luz del Sol en contacto con la atmósfera de la Tierra? Sí. Dice que es un fenómeno de refracción, que el color rojizo, el color rojo, aquí tenemos la imagen mejor, el color rojito, invade la Luna. Que el rojo es el que tiene mayor longitud de onda, entonces mucho menos tiene eso. Así que vean ese Eclipse, va a ser un día domingo, el Eclipse va a estar a las 22 con 30 minutos, que el primer contexto, la totalidad va a ser a las 11 y media, va a durar, la totalidad del Eclipse de Luna va a durar una hora con 10 minutos, ya a las 2 de la mañana ya el Eclipse va a finalizar, va a ser entre un sábado, perdón, entre un domingo y un lunes. Así que todos invitados a ver este fenómeno. Oiga, profe, una pregunta, nada que ver, comentamos sobre el posible terreno para ir a ver las estrellas ya, Penco. Oh, y miren, ya, ya. Esa es una buena pregunta y la vamos a hablar ahora, justamente me estaba acordando de eso. Ya. Pero antes de hablar de eso, ¿quedó claro? ¿Está clarísimo? ¿Han aprendido? Ya. Sí. No, 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 igual. Y lo que yo más quiero es que aprendan, ya. Ya. ¿Con relación a lo que no dice el compañero, cómo te llamas tú? Nicolás, profe. Nicolás. ¿Pero qué dice Nicolás? Miren, ya no tengo en cuenta con su jefa de carrera. Y igual te siento porque igual quiere hacer algo, de hecho me dijo Pari, organizemos algo. Pero resulta que el problema es que haya inestabilidad atmosférica, o sea, está lloviendo mucho, de hecho está en Concepción, demasiado. Entonces, es como bien difícil hacer una actividad en esta época donde llueve mucho. Pero sí me gusta saber si podemos ir a algún terreno, o sea, por último, durante el día, y juntarnos en Santiago, ir a un planetario, ir a un observatorio para conocer, un observatorio patrimonial, estar una tarde haciendo una gira astronómica. No sé si es que les parece la idea. Sí, a mí me parece una buena idea. ¿Qué les parece la idea? Ah, voy a ir mejor. ¿Ah? Sí, bien. Lo que sea mejor. Y procedémosle nomás. Sí, así ya. Entonces, yo voy a hablar con Conta Issa. Pero sí a mí me gustaría que hiciéramos un grupo del WhatsApp. No sé quién está viendo eso porque yo di mi teléfono y no sé si me agregaron. Obviamente que no, porque no. Pero tener un grupo de WhatsApp de Arte Astronomía, para ahí obviamente seguir hablando el tema, cualquier consulta me lo hago de una manera más rápida, porque por correo electrónico igual es muy lento, y yo soy más rápido para contestar, para mandar mensajes o algún documento, yo voy por esa línea. Así que... Pero es que parece que el número que había dejado la semana pasada es un número fijo. No se podía agregar a WhatsApp. Ya. ¿Tú estás a cargo de eso, cierto? Que no, o sea, una compañera, pero estuve hablando con ella y me dijo que no podía agregar a WhatsApp. Ya, a ver. Después, a mí me dio el número a Catalina, y yo durante la tarde lo llamé para verificar si el número realmente era... Ya. Era o no, y me decía que no, que no funcionaba, que era como un número inexistente o una cuestión así. Ya, miren, lo que pasa es que yo tengo dos teléfonos, tengo dos WhatsApp, uno de Chile y otro de México, porque yo estoy entre México y Chile. Entonces, yo tengo el WhatsApp que yo te di, fue el WhatsApp número mexicano, que es el más encuentro y tanto. Yo tengo otro WhatsApp que es chileno, entonces, no sé si lo quieren anotar, para que me agreguen. Sí, 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 denle la voz. Igual, si fuera el número mexicano, también se hubiera guardado en WhatsApp. Sí, qué raro, miren. A ver, te voy a dar al tiro el número, ojalá es que funcione. Anote, por favor. Más 52, que es el cuadro mexicano. ¿Ya? ¿Está anotando? Ya, más 52, 81, 35... ¿Me lo puede repetir, por favor? Más 56, 2. No, no. No, 52. Ya, más 52, ya. 81, 35, 98, 67, 95. Sí, ese es. Así que no voy a tener por qué preguntarme. Entonces, lo que yo digo, que igual me gustaría reunirnos para hacer algo divertido, para entretenido, educativo, que nos podemos juntar un día sábado, a las 3 de la tarde, en el planetario de la USAT. Y yo voy a averiguar antes, si todavía, si se puede ir para reservar y todo, y vamos a un, al, al, al planetario, y después voy a ir a un, a un observatorio patrimonial. O juntarnos por ahí, y, y, y conocernos, y, y hablar del tema astronómico. A mí, me gusta mucho la actividad de Terran, y nos serviría mucho para comprender sobre las estrellas. Así que, eso va a ser un día sábado. ¿Les parece, no? Sí, pero es de ningún problema. Ah, igual tendría que avisarme, igual lo hablo por mí, profe, con anticipación de las fechas para ya pedir permiso en mi trabajo. Ya. ¿Qué les parece si lo hacemos el, el 14 de, el 14 de, de mayo? ¿Les parece, no? Súper. Ya. Entonces, fecha tentativa, 14 de mayo. 14 de mayo. Voy a hablar con la jefa carrera, yo me, y la idea es que me agreguen al WhatsApp, por favor, que me agreguen para, así, tener una interacción más fluida con todos ustedes, y ver lo que vamos a hacer. Ya, pues entonces, terminamos la primera, la primera, del, de la asignatura, y lo otro, por favor, necesito que hoy día me manden la información, si hay alguno de ustedes que le ha costado, muchas, están conmigo, pero tratemos de generar esa responsabilidad de hacerlo. Pero, pero, pero me di cuenta una cosa, yo le, el, el trabajo yo se lo mandé cuando, el, el, el día miércoles, ¿cierto? No se mantiene la fecha, profe. Ya. ¿Por qué? Porque en día hay que tener muy poco tiempo. Que vamos a hacer una cosa. Me gustaría que el martes, o sea, mañana, en la tarde, me envíen eso, porque igual lo tengo que evaluar para que no se le acumulen los trabajos. No, porque todo, toda la semana vamos a tener que hacer un trabajo. Ya, profe, eh, eh, yo no, no, no pude enviar el trabajo porque trabajo todos los días de tarde, y yo como a las tres de la madrugada de la casa. No, tú, mira, en todo caso, todo, todo se conversa, tú, tú me dices internamente, y ahí vamos arreglando las circunstancias. Lo importante es que, que lo que aprendan, que lo que vienen los trabajos, porque eso también, a mí también me, lo tengo que también justificar también a la institución de trabajo. Entonces, igual, tengo que, tengo que ser responsable en el programa que yo envié, y ustedes tienen que ser responsables en el material que ustedes están aprendiendo. Así que, pero yo les doy plazo esta mañana para, y yo mañana, yo más tarde, en la tarde, voy a mandar otro trabajo para que me lo entreguen, eso sí, el otro lunes. Entonces, ya pues, eh, la primera, el primer bloque, le voy a dar un minuto para que se tome su café o algo, y con, y a las doce con quince minutos, o con dieciocho, perdón, eh, lo, comenzamos la segunda parte. ¿Les parece? Ya, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. A las doce, a las doce, doce, ¿cuánto? A las doce con dieciocho minutos. Ya. A las doce, sí, a las doce con dieciocho minutos, volvemos a la plaza. No se desconectan, sí, del, 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 del MIT, por favor. Gracias. 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 Gracias.